No sé si lo entiendo bien, usted dice que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha cuestionado la veracidad de su información. Entonces, su mayor pecado para algunos de los Estados Unidos ha sido exponer la verdad, proporcionar transparencia, presentar la información a la que la población en general no ha tenido acceso y entonces lo van a castigar o ya lo están castigando. Ellos lo están castigando, están en esta cacería de brujas y básicamente están enviando este mensaje no debes meterte con nosotros y nadie debe intentar seguir los pasos de Julian Assange porque le puede ir como a él. Ellos lo dicen explícitamente. Ellos lo han dicho en documentos oficiales. Dijeron que no se trata solamente de enjuiciar a Julian Assange por espionaje, sino de parar las actividades actuales de Wikileaks.